En atención personalizada, usted primero. Ser exclusivo, especial. En productos y servicios innovadores, usted primero. A su medida de avanzada. En velocidad de respuesta, usted primero. Lo que necesite, lo mejor. A su ritmo. Vaya donde va, usted primero. Por encima de todo, usted primero. VIT BDVA del Banco Provincial. Usted primero. Con VITICHINO puedes controlar la iluminación. Puedes controlar la temperatura. Todo para crear el ambiente perfecto. Pero, ¿controlar los celos? Todavía no. Aunque tal vez algún día. Tecnología y diseño VITICHINO. Tu ambiente, bajo control. No pienses en palabras. Piensa en imágenes. TANTOS FLAT, la línea de televisores con la mejor imagen y más completa del mundo, que ha convertido a Samsung en el nuevo número uno. Piensa en TANTOS FLAT, de Samsung. Siga disfrutando de la nueva temporada de FRIENDS. FRIENDS fue presentado por... El Banco Provincial. FRIENDS fue presentado por... FRIENDS fue presentado por... FRIENDS fue presentado por... что HACERA SABO. Una divertida comedia sobre el peor programa matutino. A continuación, Good Morning Miami. Descanse en paz. Los otros cartuchos. Con las nuevas impresoras Epson Stylus vas a poder ahorrar. Porque sus cartuchos son más económicos. Y así, imprimes mucho más. Y con la nueva Stylus C63 de cartuchos individuales, ahorras más porque solo cambias el color que necesitas. Así de fácil. Clic y ya. Y tus impresiones, espectaculares. Epson, imagen sin límites. Hay formas de ahorrar energía. Y está la forma WOW de Samsung. Refrigeradoras side by side. Consumen 30% menos energía que las tradicionales. Gracias a su sistema de doble enfriamiento, Twin Cooling. Con muchas ventajas que harán tu vida más fácil. Samsung Digital. Everyone's invited. Bueno, eso. Entonces. ¡Claro! Si para te ahorrar es una norma, con Telcel Belsaos estás hecho. Mil segundos mensuales libres en llamadas de Telcel a Telcel. Cien segundos a cualquier operadora. Ciento cincuenta mensajes de texto y Telbox. Tu buzón de mensajes. Todo en un solo plan. Por solo quince mil bolívares mensuales. ¿Cuántos? ¡Quince mil! ¡Estoy bien! Está hecho. El nuevo plan para ahorrar. Con Telcel Belsaos. Su conexión digital confiable. Disfruta este programa por cortesía de... Nadie perdona una regional live. Porque me sobra sabor. ¡Gracias! ¡Gracias!